Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Mucha actividad deportiva, no solamente en Cali, sino en todo el departamento y en el país, porque tenemos muy buenas noticias de afuera también de nuestros deportistas. Pues tenemos la máxima autoridad deportiva del departamento, la doctora Daira Faisuri Dorado, gerente de Indervalle. Doctora, no importa que sea domingo, festivo, pero aquí estamos, y usted también al pie del cañón. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los que nos ven aquí, disfrutando de la fiesta deportiva como siempre activa, no solo en la semana, sino también los fines de semana en Cali, el Valle del Cauca. Bueno, de fondo, clasificatorio a nacionales de karate. ¿Viste un niño participando? Como buena madre, acompañando siempre a nuestros niños, esta vez pues aquí en un clasificatorio departamental que nos va a llevar al Nacional Interligas, que se realizará en Mosquera, Cundinamarca, viendo todo lo que tenemos nosotros en Semilleros, no solamente de nuestros deportistas de rendimiento y alto rendimiento, sino todas esas escuelitas que nos ayudan y nos apoyan en el proceso de masificación de los niños y de las niñas que hacen parte de esta disciplina de karate. Qué bueno, felicitaciones a Emanuel, medalla de bronce. Doctora, lo de Semilleros se viene abriendo mucho camino, una verdadera cantera en las diferentes disciplinas deportivas. Pues estamos impactando a más de 12.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, con alrededor de 27, 30 disciplinas deportivas, con las cuales podemos llegar a diferentes rincones de nuestro departamento. Estamos en los 42 municipios, dividido en 8 regiones, que tienen en cada región una psicóloga que acompaña el proceso psicosocial, generando esa integralidad de nuestros niños para poder que asimismo tengamos ese proceso deportivo, que podamos tener esa cantera en el Valle del Cauca, que nos permita seguir siendo líderes, obviamente cargados del oro puro, como siempre ha sido característico de este Valle Invencible. Bueno, sigue avanzando esa cuenta regresiva a Juegos Nacionales. También vamos a tener el Comité de Seguimiento a los Juegos Nacionales en Manizales, este 24 de mayo. Esperamos, esta es una fecha decisiva para poder revisar finalmente cuáles son esos escenarios que finalmente recibirán a nuestros deportistas de todo Colombia, que estaremos revisando con la ministra y con Baltazar Medina como director de Juegos, cuáles son esas obras que finalmente se terminarán y cuáles serían esos plan B que estarían recibiendo en el mismo eje cafetero sus disciplinas deportivas. Y obviamente, poniendo siempre sobre la mesa al Valle del Cauca, como decía, aliado estratégico para que podamos ver qué disciplinas entrarían acá. Igualmente, el acompañamiento del secretario de Deportes de Cali, Carlos Diago, estará ahí para que veamos qué alternativas podemos brindar. Bueno, siguen fogueándose deportistas del Valle en el exterior y con muy buenos logros. Eso es importante también porque van a llegar con un alto nivel a los Juegos Nacionales. Pues seguimos ratificando el compromiso que tiene nuestra gobernadora Clara Luz Roldán con el deporte, con esa integralidad que venimos prestando a nuestros deportistas. Y parte de ellos son esas participaciones que se deben realizar de manera internacional para poder seguir fogueándolos, que tengan ese nivel deportivo que nos permita venir a generar una muy buena representación del Valle del Cauca en los Juegos Nacionales y Paranacionales. Mundial de boxeo, los vallecaucanos sacando la cara también por el terruño, inclusive Fori, base bifinal. Así es, no solo Fori, sino también el Tigre que nos está a nosotros dándonos grandes resultados, llenándonos de orgullo, porque son vallecaucanos que están dándola toda a nivel nacional e internacionalmente nos han dado unos muy buenos resultados y refleja eso que hemos ido buscando, que es rescatar deportistas, generando todo el proceso integral para que puedan ser grandes representantes de Colombia a nivel internacional y que eso también se ve reflejado en esa tensión integral que hacemos desde Indervalle, con el apoyo de nuestra gobernadora, con sus entrenadores, metodólogos, todo el equipo biomédico para poder permitir que su formación y su proceso deportivo sea integral. Sin dejar de lado el deporte paralímpico, porque también hay un compromiso con ellos, además también son los actuales campeones nacionales. Por supuesto, ya estamos nosotros, tuvimos clasificatorios de sordo olímpicos que se realizaron en Jumbo y aquí en Cali y ahora estamos preparándonos para la participación de clasificatorio para atletismo en Barranquilla, una de las disciplinas que nos arroja a nosotros una medallería muy importante para lo que tiene que ver con la selección del valle en los Juegos Paranacionales y que confiamos que todo esto va a darnos esa posibilidad de que levantemos con nuestra gobernadora nuevamente esa copa en el bicampeonato. Y viene Nacional de Ocha también en el Miguel Calero la próxima semana. Así es, como siempre se ha vuelto ya tradición que el Coliseo de Hockey, Miguel Calero, reciba esta disciplina. Ahí tendremos a nuestros hermanos chicas representando muy en alto al Valle del Cauca. Y ve también ahí a Uclida Grisales que también es un deportista que de pronto nos trae también medalla paralímpica por el mayo en Francia. Pero doctora Faisuri, no sé si nos quedó algo en el tintero. No, seguimos nosotros generando ese apoyo a nuestros deportistas, van a ver ahora una vez terminen los clasificatorios en el mes de junio, creo que hay unas últimas competencias la primera semana de junio, las que ya son decisivas están ahorita finalizando el mes de mayo, tendremos concentraciones, tendremos clínicas, tendremos participación internacional de nuestros deportistas, que sigue contribuyendo en ese proceso de nuestros deportistas. Estamos en las inscripciones de la lista larga con Juegos Nacionales, esperamos que una vez terminados los clasificatorios, abran también las inscripciones para Paranacionales. Y pues hace parte de eso que venimos soñando nosotros desde los últimos tres años y contados de este, y también todo lo que tiene que ver con el deporte social comunitario, el segundo semestre también vendrá cargado de bingo, de ciclovía, de nuevamente nuestros torneos que son de fin de año, y que esperamos que todos los vallecaucanos puedan seguirlo disfrutando. Contento los muchachos en la villa, ¿no? En esa casa hogar bonita para ellos. Por supuesto, ahí ya tenemos alojados a nuestros deportistas, está garantizada la alimentación, ahora es una primera tanda, por decirlo de alguna manera, que esperamos que también en el mes de junio, julio, generar una adición y que podamos ampliar por lo menos la atención en la alimentación a nuestros deportistas. Qué bueno. Pues doctora Faisuri, nos alegró saludarla, y ahí quedamos al día en lo que tiene que ver con el deporte de la región. Muchísimas gracias, y como siempre, destacar el trabajo y el apoyo de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán con el deporte y con todo lo que tiene que ver con su atención integral, invitarlos a todos para que apoyen siempre a sus niños y a sus niñas en los procesos deportivos que tengan. No todo es fútbol, no todo es patinaje. Hoy estamos aquí en karate y Grand Prix de esgrima en el Coliseo del Pueblo. Diferentes disciplinas, todos para que apoyen a sus niños. Las buenas noticias del deporte en logros para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!